¡No, gracias, señor! ¡Me dije que no! ¡Me están persiguiendo, amigos! ¡Me están acogiendo, joder! Uno les dice no, y no hacen caso, no entienden. Es en plan, no, bro, no quiero. Que vienen de nuevo, que vienen. Pero es muy incómodo que vengan y te digan ¡Eh, que te hago esto, esto! Y les digas, no, pero sigan insistiendo. Hoy conoceremos las famosas, las históricas, las míticas pirámides de Egipto. Las que anteriormente formaban parte de las siete maravillas del mundo antiguo de las cuales son las únicas que aún quedan en pie, las únicas que siguen vivas. Para eso nos encontramos en Giza, una ciudad muy cercana al Cairo, la capital de este país. Y acá viven aproximadamente 3 a 5 millones de personas. Y esto lo digo con un rango muy separado porque he averiguado en internet y no encontré datos reales. Algunos dicen 2 millones, otros dicen 5 millones. Es algo que la verdad no me arriesgaría a decir exactamente cuántos viven acá. Pero como se me han dado cuenta, esta ciudad es muy pero muy diferente a lo que llega a ser el Cairo. Una ciudad obviamente caótica, con edificios, con muchas construcciones enormes. En cambio en Giza la situación cambia. Se pueden llegar a ver casas más humildes, ya más desorden, más basura por así decirlo. No quiero hablar mal, pero es lo que pude ver ni bien llegué acá. Y lo que haremos en este video será conocer estas históricas estructuras de una manera diferente en la cual no muchas personas lo muestran o se conoce. Porque desde allá lo que tienen que saber es que nadie sabe a ciencia cierta cómo es que se construyeron las pirámides. No hay una explicación exacta, verídica. Tal cual es diciendo estas pirámides fueron construidas así y así y así. Es hora de rezar amigos. Ah, mentira, no soy musulán, pero sí que he aprendido mucho, pero mucho acerca de esta religión en este largo viaje que hemos estado haciendo, donde ha tocado visitar países musulmanes, países donde esta religión predomina. Y geográficamente hablando, nos encontramos en la meseta de Giza, donde las pirámides más famosas de este sector son tres. La de Keops, Kefren y Miserino. Pero déjenme decirles de que esas no son las únicas pirámides en este sector, como muchos creerían. Hasta yo me incluyo. Ya que existen otras seis pirámides. En total serían nueve. Estas otras seis pasan desapercibidas. No muchas personas las visitan porque son más pequeñas, un poquito alejadas. Y justo antes de llegar al ingreso del complejo donde están las pirámides, está un distribuidor de agua que es gratuita. Presionas esto y listo. Tienes el agua vital. Puedes traer tu botella, lo que tú quieras, para llevar el agua. Y por supuesto que el agua es muy importante para recorrer todo este enorme lugar porque debido al clima y las condiciones geográficas, a uno se le dificultaría poder recorrerlo completamente sin hidratarse. Así que, si ustedes llegan a venir, es necesario que tengan mucha agua y unas tremendas piernas para recorrer el lugar. ¿Qué es esto? Esto es peps. ¿Peps? Ah, es cola. Sí, es cola. Ah, ok, ok. Miren, hay un puesto callejero donde venden gaseosa. Cola. El niño me dijo que vale ok, thank you. Simplemente me lo alcanzó, ni siquiera le dije que sí o no. Abdallah, Abdallah. Mi nombre es Abdallah. Abdallah, tú eres Abdallah. Oh, bienvenido de conocerte, hermano. Es Ferru. ¿Esto es cola? ¿Cola. ¿No es Coca-Cola o Pepsi? Sí, es como aquí. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Me están diciendo que le tengo que dar lo que yo quiera. Pero él me dijo hace rato 10 libras, así que le vamos a dar 10 libras. No, no, él dijo que solo 10 libras. Sí, ¿estás brincando? Ok, es para él, es para él. Ok, gracias, señor. Adiós. Adiós, hermano. Adiós. Adiós. Ya había un tipo que me quería estafar. Me dijo que le dé al señor 100 libras, pero el niño fue más sincero y me dijo dale unas 10 y ya está. Así que bueno. Está refrescante, oye. Sabe a jarabe, pero sin gas. Mentira. No, sí está rico. Y prepárense para quedarse maravillados con lo que estamos a punto de presenciar. ¡Wow! Es... Es bellísimo, amigos. Miren qué enorme. En la imagen sé que se ve pequeña, pero estando aquí parado se ve enorme. Y ahí está la esfinge. Entremos. Ya estamos dentro del complejo de las pirámides. Miren, sí que se ve muy, muy, muy hermoso, muy de película. Estar aquí sí que... No sé. Es como un sueño. Esto es una Matrix que alguien pellizqueme para decirme que esto es una mentira. Pero bueno. El ingreso. Para empezar, la entrada inicial para entrar solamente al complejo te vale 360 libras egipcias. Que serían algo así como 11 dólares. Ahora, si tú quieres entrar al interior de una pirámide para poder ver el museo, los sarcófagos y demás cosas, tienes que pagar unas 600 libras extra, que serían como 19 dólares. En total he gastado 30 dólares para ingresar acá. Ojo, esto es un precio normal. Para estudiantes te vale un poco menos. En sí, la mitad. 400 es alrededor de 10 dólares. Estoy muy desculpado. Ok, disculpe. Hey, solo un precio. Si quieres, te voy a hacer un precio egipcio. 300. ¿Quieres? 300 es egipcio. Yo creo que... Yo creo que... 300 es fácil. La chucha, aquí no te sueltan. No puedo creerlo. Acá nadie te suelta, amigos. Aquí te hablan de todo y nada. A ver, vamos a... No, gracias, señor. Sir, I said you no. Me están persiguiendo, amigos. Me están acogiendo, joder. Pero es que me va siguiendo desde hace rato. No, sir. No, sir. Gracias, señor. No, no. No, no. No, no. Y antes de que me ponga el turbante, me acercaron varios señores diciéndome que te puedas hacer un tour por todo lado, que te rebajo, que este es el precio y tal. Uno les dice no y no hacen caso. No entienden. Es en plan, no, bro. No quiero. Que vienen de nuevo, que vienen. Pero no, thanks. Thanks. Miren, allá hay uno que desde hace rato me anda preguntando, que me ando diciendo, es que por... Ey, ven, que te doy mejor precio y tal. Pero no, yo no quiero. Quiero ir caminando, amigo. Joder, me estoy entre dos caballos que... Casi, casi, casi me pisa uno. Ni bien, nos vamos acercando a las pirámides. Hay dos vías para poder subir. Tienes esta para las carretas, donde hay una arena tremenda que, ni bien la pisas, levanta polvo. Y después está esta otra vía para ir caminando. Esta otra acera para ir caminando tranquilamente hasta allá arriba. Aquí tienen la gran esfinge de Giza y el resto de las pirámides que ya estamos yendo a conocer, a visitar. ¿Cuánto? 200. Oh, es muy caro para mí. Ah, voy. Y como vieron, hasta este punto del video, muchas personas se me acercan ofreciéndome el servicio de que baño, que millo, que me van a llevar por poco dinero, que iremos a tal lugar y demás. Es muy incómodo que vengan y te digan, eh, que te hago esto, esto. Les digas, no, pero sigan insistiendo. He leído que muchas personas te ofrecen un precio muy bajo y después al final, al estar tomándote una foto, suben el precio y te dicen, no, págame esto, porque esto vale así, tal, tal, o si no, no te devuelves el celular. Hay incluso un señor que me ofreció llevarme por 50 libras. Bueno, ya ahí lo vieron. Es que se te acercan de la nada y si les dices no, siguen insistiendo. Y miren, me está siguiendo el blog. Y les decía, uno de ellos me ofreció 50 libras egipcias, que serían un poquito más de 1.5 dólares. Un precio, la verdad, muy barato para que lleves a un animal, te lleva a recorrer muchos lugares. Algo que no me fío y mejor dije, esperaré. Y ahí lo tienes. Siguiendo. ¿Con la cámara? Sí. No. Estoy... Estoy... Estoy haciendo un video. Ok. Pero... Thanks. Es que a ver, uno se para un ratito a descansar y ya se le vienen a preguntar o a somar diciendo, hey, ¿qué quieres? Esto tal cual, te ofrezco una foto, una visita. Esto sí que me está impidiendo realizar mi tour, mi recorrido acá en las pirámides, pero no pasa nada, amigos. Hay que seguir. Pero lo cierto y obvio es que simplificaría y evitaría todas estas cosas si contratase un tour, amigos. Y es que yo solo vine, compré la entrada y me metí a aventurarme. Obviamente, la información y además la leí, investigué, pero no tengo un tour específico como tal que me lleve a tal punto, lo lleve a tal punto. Prefería hacerlo por mi cuenta y creo que estoy pagando las consecuencias de haber hecho esto, pero bueno, sigamos. Vamos ahí a un perrito. Un perrito que, bueno, es cachorro y está plaquito. Mucha basura, la verdad. No me esperaba que haya algo así y tampoco me hubiera gustado mostrarlo, pero sí lo he visto en gran parte del recorrido. ¿Quiénes son los imbéciles que llegan a tirar basura enfrente de semejantes estructuras? Y es que no solo es acá, hay allá, más allá y de seguro lo va a ver en el resto del recorrido, pero en serio, da una rabia tremenda. Ya vamos acercándonos a la primera pirámide que vamos a conocer y es la pirámide de Keops, la que estoy señalando ahora mismo. Y este sector por el cual estoy quedando se ve muy abandonado, muy poco visitado porque la verdad se nota que no hay huellas de personas. Casi nadie viene por este sector, pero por acá ya están varias de las personas visitando, sacándose fotos con las pirámides. Y con ustedes la gran e imponente pirámide de Giza, o también conocida pirámide de Keops, la cual mide 140 metros de altura. Es la más alta de todas esas tres pirámides que estamos viendo. Aunque existe una ilusión óptica que hace dar a entender que la pirámide de Kefren es mucho más alta que la de Keops, pero esto pasa porque no están al mismo nivel de suelo, es decir, la de Kefren se construye un poco más alta en un nivel de tierra más elevado que la de Keops. Lo que daría a entender o ver de qué es más alta, pero si quitamos toda la tierra y las ponemos juntas, la de Keops obviamente es la más alta. Miren cuántos camillos están acá. Jamás en mi vida he visto muchísimos estando tan juntos. Puf, es impresionante todo esto. Lo que sí es cierto es que varios de ellos se notan cansados, se notan tal vez hambrientos o sedientos. Estamos a los pies de la pirámide de Keops. Y por si no sabían, esta pirámide está construida con más de 2.300.000 bloques de piedra caliza. Estos son los bloques los cuales conforman uno por uno por uno por uno hasta formar esta colosal estructura. Cada bloque puede llegar a pesar de 900 kilogramos hasta 30.000 kilogramos. Y lo sorprendente es que tranquilamente puedes subirte acá a las pirámides. No es que esté limitado el acceso para las personas que las visitan, a diferencia de los otros lugares. Por ejemplo, Machu Picchu o el Coliseo Romano, en los que he estado, donde sí te dicen, no, tienes que estar atrás. Y la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que llegaron a apilar, a comunar estos bloques tan pesados, uno por uno por uno, hasta llegar a la cúspide de esta pirámide? Y lo mismo para las demás. Incluso hay gente que llega a hacer escritos recuerdos de que han estado acá. I love you, Nate. ¿Quién chucha es, Nate? ¿Por qué has escrito esto? Por ese lado creo que no llegan a cuidar muy bien estas pirámides. No se están conservando como deberían, al menos esa es mi opinión. Pero por otro lado es genial decir, he tocado uno de los tantos bloques de las pirámides de Egipto. O sea, bueno, son cosas que tienen su lado bueno y malo. Perdón por pisarte, pirámide, pero debo escalar todo esto para ingresar adentro. Y es que como les dije, compré un ticket para ingresar dentro de esta pirámide y vamos a ver cómo es el interior. Aquí hay algo con lo que difiero. ¿Por qué dicen que no está permitido escalar? Y para ingresar al interior de la pirámide, sí o sí hay que hacerlo. Estamos en la parte donde hay que subir todo este túnel inclinado. Además de que es muy, muy pequeñito, tiene una altura de, qué sé yo, un metro. Wow, miren lo enorme que es esta parte. No me la creo. Y hay aún más escaleras que hablarle. Después de subir todo esto, inicialmente estábamos acá saliendo del pequeño túnel. Ahora toca entrar a este otro pequeño túnel. Yo creí que antiguamente los egipcios tenían antorchas para iluminar el interior de la pirámide. Pero no. Tenían electricidad como lo venden. Es bramar. Estamos recién salidos del interior de la pirámide. Y no les viento, hay que tener una buena condición física para escalar. Para escalar las escaleras que tienen esta estructura en su interior. Miren esto. He encontrado un perrito que está durmiendo. Pero tiene, lo siento, no te va a hacer nada. Pero vieron que tiene algo que le molesta a las orejas. Son unos plásticos que le han puesto y obviamente le incomodan. ¿Por qué es que tiene eso ahí? Una persona le puso eso, pero ¿por qué? Mentira, ¿por qué le pusieron eso? Es el único que he visto que tiene eso. Pero bueno, cambiando de tema. Pasa algo muy curioso entre esta pirámide y la matemática. Y es que si nosotros dividimos el perímetro de la pirámide de Keops entre el doble de su altura, obtenemos como resultado el número de pi, el 3.142 de... Como sigue, los infinitos números. Y acá viene lo sorprendente. El número pi se descubrió siglos después. O sea, no existía mientras esta cultura, mientras los egipcios vivían. Esto puede ser una simple casualidad o algo intencionado. No, no quiero una foto. No quiero una foto, sorry. Solo esto. Ok. Vamos a ir a la pirámide. Ok. Gracias. No quiero una foto. No quiero una foto. No, no. No hay dinero, no hay dinero. Sí, lo sé, pero tengo una foto. No hay dinero, no hay dinero. No hay dinero. Es Sadaka. Ok. Sadaka, fócijate. No, gracias. Aquí tienes. Sadaka, Sadaka. Aquí tienes, bro. Foto Sadaka. Sorry, yo... Hasta los niños están entrenados para hacerte esa jugárreta de decirte foto. Hello. No, good. Oh, sí. Yes. Veremos cuánto quiere sacar ahora. ¿Puedes ayudarme a poner esto? Esto no es bueno. Sí, lo sé. ¿Eso es tu amigo? ¿Tu hermano? Sí, mi hermano. Ok. ¿Es Camel? Él habla muy bien inglés. Sí. ¿Y tú también? ¿No Camel? ¿Vas a ir para el programa? No, no Camel. ¿Cuánto? No dinero. ¿Cuánto? No, no dinero. No es así. No es malo. No es malo. ¿Qué es? Mi hermano. No es malo. Sí, sí, sí. No es malo. 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 ¿Dónde aprendiste inglés? ¿Cómo? ¿Dónde aprendiste inglés? ¿Dónde estudiaste inglés? Se lo está llevando. Se lo está llevando, creo que estamos peleando. No, ¿50 para hacer esto? No, es explícito. Puedo darte 1 Pound. 1 Pound. ¿Te cambias? Sí, te cambias. ¿Te cambias? No, no, esto es mío, esto es mío. Dime mis ojos. No, no, no. Esto es mío. Esto es increíble. O sea, ¿cómo es posible que bote el dinero? No grabe esa parte, pero el otro niño, el más pequeño, sí, 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 me alcanzó la moneda, como lo vieron. O sea, ¿qué es esto? Estos niños están bien maleducados. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu bote, hermano? ¿Qué es esto? Espeño inglés, espeño inglés. Sí, estoy hablando inglés. Sí, déjame la cámara. No, 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 está bien, hermano. Voy a... Dame esto. Dame esto. No, no, no. Me está diciendo que le dé la cámara. Lo de ese niño sí que me dejó shockeado, amigos, en serio. No pude grabar, repito, pero hubiese sido genial hacerlo para que ustedes vean, porque agarraba la moneda, vio que era una libre egipcia y ¡pum! lo votó. Y el niño más pequeño fue y alzó y me la alcanzó. Es que, en serio, sí que es muy incómodo que la gente, para empezar, te venga preguntando, diciendo que te puedo hacer hola y no entiendan. Y, de paso, lo que pasó hace rato, pero... Pero bueno, esta es la pirámide de Keops. La parte superior sobresale más que de las otras pirámides, pero solo es un fragmento, no todo. Me están diciendo que ya cierran las pirámides a las 5, así que toca irse. No voy a subir a los camellos. ¿Quieres escuchar la cámara? No, gracias, señor. Voy a ir a caminar. ¿Saben qué? Me acaban de decir que ya las pirámides están cerradas. A las 5 de la tarde en punto cierran y miren, son las 5 con casi 20 minutos. Y todo tiene sentido porque ya no hay gente en las pirámides, ya no están los turistas, todo está desértico. Solo están las personas que trabajan con los camellos. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, voy a seguir a los camellos. No creo que el ingreso esté disponible. Pero aún así, lo bueno de todo esto es que la vista y el silencio de la máquina que está construyendo sí son muy diferentes a cuando lo ves lleno de gente y demás. Lo que voy a hacer es seguir a los camellos. ¿Pero por dónde están yendo? Es que se ve que todo para lo largo es desierto. O sea, no da con el ingreso. Mira, ahí está todo. O sea, no hay nadie, todo está desierto ahora. Me está empezando a dar un poquito de miedo, ¿eh? No, 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 no. Bueno, solo voy a tener que seguir a los caminos. Creo que puedo llegar a presumir de que he visto una de las maravillas del mundo completamente vacía. No hay nadie, no hay ni una persona acá. Pero ya me tengo que ir. Y bueno, vayan despidiéndose de estas hermosísimas, icónicas y misteriosas pirámides de Giza. Porque acá terminamos el video. Y espero que les haya gustado. Aunque también hubieron algunas cositas que, según yo, no están tan bien. Para empezar, todo el complejo en sí no está bien cuidado. Se ve que hay mucha basura. También los animales no están en las mejores condiciones para poder prestar el servicio de transporte. A pesar de eso, sus dueños los siguen y siguen presionando para que ellos puedan trabajar. Para que ellos puedan hacer estos tramos. Algo que, la verdad, me parece que está mal. Pero bueno, son cosas que pasan. Esperemos que esto mejore a futuro. Pero todo eso no le quita la importancia que tiene este histórico lugar. No olvides compartir, comentar, darle like. Y lo más importante, por favor, suscribirte a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo. Chao. Y esto, amigos, es lo más distópico que van a llegar a ver. Porque está toda la ciudad de la basura. Se puede ver gran parte de la ciudad basura.